Hay un sentimiento Que vive dentro de mí Y crece cada día más Y es solo por ti Que mi corazón Fue por ti que Volvió a creer en el amor En mí ya no hay sufrimiento Eres una de mil Como tú no hay otra igual Dueña de mi corazón Por siempre te voy a amar Dios no se equivocó Al ponerte en mi camino Porque te necesitaba Para cumplir mi destino Eres una de mil Como tú no hay otra igual Dueña de mi corazón Por siempre te voy a amar Dios no se equivocó Al ponerte en mi camino Porque te necesitaba Para cumplir mi destino Oh, 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 oh Oh, 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 oh Dios no se equivocó Al ponerte en mi camino Porque te necesitaba Para cumplir mi destino Va pasando el tiempo Y el amor sigue creciendo Momentos inolvidables Que juntos estamos viviendo Esta llama de amor Que por nada se apaga Sabes que te aprecio mucho Y que no bastan las palabras Para poder expresar Lo que siento dentro de mí Sabes que te aprecio mucho Y que siempre estaré pa' ti Cuando más lo necesites Ayudarte y defenderte Dentro de mí Tengo amor y mucho amor Para brindarte Sonrisa encantadora Cada día me enamora Dueña de mi corazón Mi favorita persona Sabes cómo conquistarme Todo el tiempo Nunca me has dejado Solo en mis peores momentos Es por eso que te amo Y sé que cada día más Lucharé por nuestro amor Que estemos juntos Hasta el final Que no se acabe Nunca este sueño Que estoy viviendo Que Dios sea nuestro guía Mi princesa Todo el tiempo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Dios no se equivocó Al ponerte en mi camino Porque te necesitaba Para cumplir mi destino Hay un sentimiento Que vive dentro de mí Y crece cada día más Y es solo por ti Que mi corazón Fue por ti que Volvió a creer en el amor En mí ya no hay sufrimiento Eres una de mil Como tú no hay otra igual Dueña de mi corazón Por siempre te voy a amar Dios no se equivocó Al ponerte en mi camino Porque te necesitaba Para cumplir mi destino Eres una de mil Como tú no hay otra igual Dueña de mi corazón Por siempre te voy a amar Dios no se equivocó Al ponerte en mi camino Porque te necesitaba Porque te necesitaba Para cumplir mi destino Porque contigo la vida Se vuelve mucho más fácil Eres el ángel que Dios envió Para ayudarme en las dificultades Y que estés conmigo todo el tiempo Mi complemento perfecto Esto es para ti bebé Princesa Yo soy lisionero That family Eddy en el ángel Eddy en el ángel Yo soy lisonero Lo so incide Yo soy l argumento Yo soy litoring Yo soy litoring Lo soo Yo Y сказала Yo Lo te icion Constante Lo te Girl Ag